Aplausos Recuerdo donde nació un palo de juguavía que con el tiempo sería un símbolo para mí en él mi sueño escribí estatua verde ensanchada de mi más linda morada era el majestuoso rey al lado de mi batey a orillas de la quebrada y mientras yo me dormía con los cuentos de Juan Bobo allí estaba el palo de Jobo como un eterno vigía en él cuando amanecía queda mi vista extasiada en el agua reflejada luz de bombillas en brillo ramos de fruto amarillo a orillas de la quebrada y su verdoso follaje llegaba hasta el otro lado donde ya estaba sentado dando a mi cara hombre baje se iluminaba el paisaje con la maternal llegada una rama encorvada del Jobo como niñera cuidaba a mi lavandera a orillas de la quebrada de aquel batey finudado solo el Jobo se quedó y con el tiempo siguió perennemente azotado ayer pasé por su lado palpé su tez arrugada mi nostálgica mirada la reconoce y recibe el palo de Jobo aún vive a orillas de la quebrada la fuente está ensangrentada el sol se va cayendo sobre el monte y a pasos va dejando el horizonte se asoma el tierno barrio de mis sueños el sol se torna bronce barrio mío vuelvo a ti buscando tranquilidad quiero beber de tu fondo el recuerdo de la infancia quiero beber a la distancia los rumbos los rumbos y aunque yo me fui muy lento Siendo el hijo número 10 de Doce, nace Huizo, producto de la unión conyugal de don Pedro y doña Serafina, en el barrio Palomas, sector El Higuero, el día 20 de julio de 1938. Sus padres eran muy apreciados por todos los habitantes del barrio, familia numerosa, conservadora de nuestras tradiciones y costumbres campesinas. A temprana edad comienza a interesarse por la décima y el arte de escribir. Testigos somos de sus composiciones escolares de grados primarios, de sus recursos en el vocabulario, fluidez y organización de las ideas. Fue su padre, su gran inspirador, quien era un asiduo radio oyente del programa El Rey del Matei. Don Pedro sentía gran admiración y amor hacia la décima y el aguinaldo y motivaba a Huizo con sus expresiones de halago hacia los trovadores que participaban en el programa. En la quietud de la noche, al ritmo del cántico de los coquilles y el jugueteo de las aguas de la quebrada de Liguero, iba Huizo alimentando su musa. Don Pedro instaba a Huizo a que recogiera a los animales temprano y los llevara al chiquero, para luego ambos pudieran oír el programa del Rey del Matei o el de Portavales, según por el caso. Este, en el camino hacia la ejecución de las funciones que le encomendaba a su padre, practicaba la décima haciendo el mismo papel de dos contendientes. Estudió en el Higuero, en Horace Van Towner desde tercer grado, pasarel y en el Metropolitan de Bayamón, donde tomó un curso de comercio luego de haber estado en servicio activo por seis meses en la Guardia Nacional. En octavo grado, rindió un informe en verso de la obra El Clamor de los Surcos, de Manuel Méndez Ballester. El reconocimiento de su profesor y sus compañeros lo fortalece y estimula a seguir produciendo y a los catorce años hace su deuda. El reconocimiento de su casa, sino que es un mensaje que encierra la personalidad de su padre. No es suficiente el espacio para seguir mencionando su caudal de realizaciones. Huizo poseía además una gran capacidad organizativa en los deportes, en la comunidad como expulsionista y programas de radio. Presidió la Federación de Dominó del Norte y posteriormente la del Sur. Propuso nuevas reglas a este deporte en las cuales varias fueron implementadas. Conjuntamente con otros líderes de la comunidad, construye los amplios salones del Club de Dominó en el Higuero. construyen un camino para acceso a vehículos de motor de aproximadamente medio kilómetro. Ya que a la altura del año 67, siendo un barrio tan cerca del pueblo, había que bajar a los enfermos en hamacas, pues lo que existía era una vereda y calzadas a antojo de las crecientes de la quebrada. Conjuntamente con Miguel Santiago, organizó el programa Comerío Canta por la estación WBJP de Caguas. Entiendo que fueron ellos los primeros comerieños que se lanzaron a este tipo de empresa. Luego fundó el programa Ecos del Plata, que se transmitía por Radio Ley. También participaba en el programa de Miguel Santiago, Ecos de Borinquen, por WIAC Radio. Siendo miembro del Comité Pro Decimario Comerieño, presidió el Comité del Primer Festival Jíbaro Comerieño, que tanta acogida tuvo él y que tantas críticas favorables ha recibido de todos los sectores de nuestro pueblo. Hemos seguido la vida de un hombre que vivió para la historia, Ángel Luis Huizo Morales. Nuestro huizo yace muerto, está muerto entre nosotros, gimen unos, lloran otros, pero está vivo en el concierto. Su obra, que fue un acierto, lo impulsó noble y constante, y este pueblo en un instante, además de un gran hermano, perdió a un noble borincano, de la décima un amante. Fuiste de los hombres esos, con el sol en la mirada, la tierra será abonada cuando le entreguen tus huesos. Por tu muerte y tus excesos, la muerte ha soltado un globo, y llora hasta el algarrobo, que sueña verte volver, y jamás te podrá ver en el festival. Un documento utilizado por Dios para darle vida a nuestra cultura. Desde el batey del hobo, Huizo Morales despertó la conciencia de nuestra gente, y nosotros realmente entendemos que fue un forjador de la historia. Ángel Luis Huizo Morales, yo le llamaba el filósofo de la décima. Todos le decíamos el caballero de la décima. Un símbolo 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 de la décima. ¡Suscríbete!